Fue capturado alias Messi Junior, señalado de ser el autor intelectual de la masacre ocurrida esta semana dentro de un bus en Puerto Berrío que dejó como saldo cuatro jóvenes muertos. El hombre que fue detenido cuando se encontraba viendo la final de un partido de fútbol hacía parte del cartel de los más buscados en el país por extorsión. Las autoridades lograron su captura gracias a información ciudadana y se analiza el pago de una recompensa. Esta masacre se dio por confrontaciones de bandas que delinquen en Antioquia y Santander.